y bueno, es así el deber no llamo, hay que trabajar raro, nosotros, pero bueno pasa que la vida a veces te hace cambiar, viste de camión hijo de puta empuja el buchito este, a mi me parece muy poco, 16 toneladas para un doble un doble, que sería como un rodotren esto en realidad pasa que son pocos ejes son re poquitos ejes 3, 4, 5, 6 ejes yo tengo 15 toneladas por eso, en un trailer solo en un trailer solo vale, veni, pasame jaja te había pasado, si dale, aceleralo, yo te aguanto salpiste carnal y dale, pisalo a fondo a lo que de que yo te guio yo te digo donde te has quedado la vida jaja, en realidad tengo que cruzar Phoenix así que ta, pero yo quedo ahí en Phoenix tipo como que tipo como que le iba dando en el mismo cambio casi fundiéndolo y seguía acelerando sin darme cuenta jaja, vos o yo yo boludo vos empezaste a pasar y digo porque este me pasa digo yo, si vengo acelerando cuando miro así estaba no sé, en 2500 revoluciones no traía el cambio lo tenían en ponerle son 18 cambios ponerle que lo traía en el lo traía en séptima en alta y pum seguía acelerando y se fue después de las 2000 vueltas y se seguía acelerando el loco que hay, milico yo no veo ahí, bro estaba en la mano izquierda, boludo no viste la motito no no sé como todavía tema libretto ay este boludo yo todavía lo traigo para que salga en youtube yo no puedo creer yo soy generoso la verdad y bueno tenemos que hacer una buena juntada bacana en el american vamos a hacer que la gente mirá el doble como hace, boludo va, la bajada esta esta mortal, eh vos como se mueve el doble este doble esta especial para tirar quebraba ahora que va a subir o no caga pero yo creo que le pego con el doble en la cabina, mirá primera vez que grabo un viaje de american en no sé cuánto tiempo porque no podía jugarlo y encuentro una persona en ruta o sea, no lo puedo creer esta largo el coso este, eh con esperanza pobre, eh si a la mierda, boludo querés ver una buena quebrada vos no pasame pasame me dice no te puedo agarrar, boludo abrazo esto dijo un BR bailar merda bailar merda vas a ver le hago un rebajo de cambio y rompo toda la caja de cambio a ver jajaja falta el tabiaco le derro le derro se dice al otro le pregunte y me dijo que ese es un mongólico viciado del DTC2 va a ver este video así cuando lo vea, en este minuto un mongólico mirá le veo que va a hitar merda pará ahora vuelo yo pará, vamos acá a la en la recta, en la recta, en la recta déjame ver que no tengamos que bajar a ningún lado acá hay recta, no? a ver acá sí, eh va a quitarme ah, no podemos pará, pará, tenemos que poner una recta no te alejes mucho está que está, está, yo está bueno no, vale, vale pizale, pizale pa, suena ese teclado va, cambio y cambio no y lo tengo que pasar de a uno no, no, está loco ponelo automático o arrancacho que se quinta para adelante, no sé no sé o sea, no, le arranqué, le encajó séptima de una séptima y dale para adelante o pase de dos en dos y ya no encuentro una maldita recta, bolu va a tener que ser por acá uno crashing damn what the fuck nooo te dije que iba a dar va a ir dar merda te dije gogo pero nada que ver porque levanta del medio bro, de la unión de los gogo de los gogo remueki, nada que ver te dije, cualquiera, bolu ya, viste los novatos estos ya no pueden sacar a la gente de la ruta los novatos estos ya no están ni capacitados para andar en América yo quería alegrarte el día qué locura no sé por qué quebró tan o sea, quiebra bien pero no sé por qué quebró así ahora no debería haber quebrado así y no creo que el chasis está no, el chasis largo no tiene nada uy, viene uno acá, preso atrás al costado mismo viene, le tira una quebradiña no lo digo, ¿sabes? ahí viene pobre obrero que anda llevando una cazamba loquito viejo es más, me tiré la ruta y no lo digo, ¿sabes? eso es porque tenés a resolución del espejo de abajo y todo eso, boludo, tenés que controlarte no, 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 lo tengo alto pero no lo vi porque no miré lo del espejo directamente, estaba mirando el mapa no sé por qué otra vez que lo vi falsa, quebrada la palero la palero vos, que trailer que está bueno el de los palos, nunca lo pude llevar de los palos, ¿cuál es? el palero dos ejes, patas separadas bien americano nunca lo pude llevar ¿dónde venís palito? ahí detrás me seguiste, ¿no? si, si, tranqui me pasa que el... se me tiró enfrente para bajar para el aeropuerto se mandó la del... la del coboy la del back entry te voy a esperar acá porque capaz como te das cuenta no, te estoy viendo, te estoy viendo te veo te veo, acelera maldito me estoy acelerando, blu, para ya que ya que no supe no supe, no pude dar una buena quebrada tenemos, tengo que por lo menos... oh, hueco 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 por cara mierda, bolu no, te puedo creer estos novato otra vez a la americana passiari naaaa, na, na, na nooo y ahora no se quedó tirado tu guardado Yo no me acuerdo cuando levantaba gente Esto era así Tiró a tu guardado, Lu No, pero no sé cuando... El otro guardado creo que quedó muy atrás Ya queda ¿Qué hiciste? Después voy a ir a la bajada, eh Pero igual voy a entrar para acá, Lu No ¿No? Entro si, mirá, pará Yo voy para... Walbert No, no, no ¿Cómo volqueo? ¿Viste que uno nunca puede cubrir para arriba porque Te puede llegar acá arriba vos mismo? No, no, no Lo que pasa es que lo tuyo fue Fue por gusto, por decirlo así Lo mío fue un incendio Lo mío no fue por gusto, yo quise tirar nada que verá Y no me salió Pero nada que ver la física porque Vos sabés que tu camión levantó de la nada Las colisiones también No, pero levantó de la nada Lleno de gente, eh Me acabo otro con el chasis que tengo yo ¿Dónde vamos? Para la W, ¿no? Si Walbert Walbert Bueno, aquí Ok, bro Ok, bro Ok, bro Yo no sé ni cómo me hacías Para estacionar esto porque Se durmió donde te toca Ah, mirá, ya automáticamente te marca el lugar No deja seleccionarlo, que onda Antes me acuerdo que podía estacionar esa Antes me acuerdo que podía estacionar esa Es el doble Me acuerdo que me agarró acá los dolores de cabeza para... Ya me marca donde toque estacionarlo Ya no me acuerdo como era yo Pero... Me acuerdo que me daba unos dolores de cabeza acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Walbert Pero no estás, no te veo Tú estás en otro lado, tú estás en el otro En el que está más par lado de la balanza Uh, ¿cuántos Walbert todavía acá dentro? Uno es Walmart Y el otro es Walbert Ay, Mertes No podés Ah, claro ahí te veo, somos dos iguales Estás bien, o no es igual Ah, está, está Entré cualquiera, tú eh Cualquiera, no me Yo te digo, no juego por mucho tiempo a la América Y ya van dando casca, ¿verdad? Eso ya con la de Wolko fue... Detacular Aparte, igual de... Ya con la de Wolko fuiste el número uno Si, no, no, si, el uno de los tarados Bueno, por lo menos le damos a la gente algo de que se rían Que se rían, por lo menos Le dimos ese toque ahí Pero vos sabés que, digo Bobo, estoy entrando muy rápido Se venía a la cabeza Y ya cuando empezó a levantar Yo me dejé acelerar Después viste el dos ruedas Acercándose hacia abajo Y ta, la quedó Pero eso te digo, viste Te reíste de mí Pero la tuya fue épico Que me... Bobo, pero yo no puedo creer Después la vamos a estudiar Después, ahora, después Voy a agarrar otro doble Y la vamos a estudiar de nuevo Para saber bien qué es lo que pasa A ver, cuál es la física de esto Vamos a actualizar la información De esta falsa quebrada Que fue lo que hubo Esta falsa quebrada Y esta falsa tomada de curva Lo importante es que llegamos Y que pudimos terminar el viaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!